Y buenas a todos, aquí os traigo otro vídeo, este es un juego un poco especial porque me encontré de casualidad en Steam Dije, coño, ¿qué es esto? Dije, voy a entrar Entra y resulta que tenía demo, sí, tiene una demo, eso que nunca se ve Es que últimamente no hay demos, o tiras por beta, beta cerrada, beta abierta de lo que sea O no puedes probar las cosas, hay muy poquitos demos, y este es como antiguamente, ¿no? Es una demo clásica Y resulta que, bueno, estaba jugando el juego y dije, coño, me ha molado mucho, voy a hacer un vídeo sobre él Sobre todo comentando lo que más me gusta del juego, ¿no? O sea, las cosillas Y resulta que estaba, pues, haciendo mis cosas y he visto que pone, la demo acaba en 10 minutos Y me quedo como diciendo, ok, perfecto Como no quería arriesgarme a que no me dejara entrar en la demo otra vez Digo, bueno, pues, puedo arriesgarme, que se acabe el tiempo, entro y veo que ya no se te ha dado el tiempo O que he perdido los archivos guardados y tengo que volver a empezar Digo, bueno, pues da igual, aprovecho esto de 10 minutillos y grabo el vídeo Así que, bueno, este es el juego que tenéis aquí de fondo Y es un juego que mezcla comandos Sí, como el comandos que hizo español Con samuráis Samuráis, ninjas, toda la época El juego está ambientado en la era Edo Bueno, un poquito más, son las primeras misiones de la era Edo Cuando el shogunato, pues, y el shogunato y el imperio, pues, tienen su guerra civil Y como veis, bueno, aquí en este caso tengo dos personajes Uno es este, este es el zoom, o sea, puedes hacer zoom, quitar el zoom Este es mi personaje, que es el ninja Y el ninja tiene varias habilidades, como subir y bajar por los matorrales Saltar muros Puedes ponerte de pie, puedes correr, puedes andar Si te agachas, pues, no te ven Te puedes esconder en los matojos, como en el típico Assassin's Creed Y aquí tengo el Assassin's Creed El juego está en español Y tenemos la opción de poner las voces en japonés Cosa que me parece un puntazo Bueno, aquí tenemos el ataque básico Que es la katana Podemos lanzar un shuriken Tiramos un shuriken, solo tenemos uno, así que hay que recogerlo luego Y el, claro, ese shuriken al tío El tío, pues, se queda medio agonizando Tarda un poquito en morir, por lo tanto, hay que tener cuidado De que no lo escuchen Y luego muere Y esto que es tirar una piedra Tiramos una piedra, aparece el héroe, radio 12 de radio, hace ruido 5 Y dura 5 segundos O sea, tú tiras la piedra, distraes a los enemigos Y dura 5 segundos Tenemos las vendas, por si nos quieren Y podemos andar, correr Bueno, como ves aquí tenemos el minimapa Y tenemos aquí la opción La interfaz es perfecta O sea, es una de las mejores interfaces que yo he visto Aquí arriba, veis que aparece Último guardado Que hemos guardado hace 3 minutos O sea, te va recordando Esto se puede quitar Sí, lo podéis quitar Pero te va recordando Que no has guardado Y cuánto tiempo Porque esto es importante Si ahora no he guardado Le doy al F5 Ya está Lo ves, se resetea el tiempo Tenemos 3 slots de guardado rápido Y podemos guardar manualmente Las veces que me salgan los huevos Y bueno, este es mi otro personaje Me lo acaban de dar Como igual que el comando O sea, hay varios personajes De hecho, no sé si hay 6 o 7 El juego también tiene Mucho O sea, tiene un gran parecido A Desperados No sé si lo habéis jugado Pero bueno, es parecido Lo que pasa es que Desperados era del salvaje oeste Y esto está ambientado en el Japón feudal Bueno, esta es Yuki Y este es Hayato Que es un ninja También tenemos un samurai Tenemos un viejete Que lleva una especie De rifle francotirador Y cosas así, ¿no? Cada uno tiene su especialidad Bueno Yuki, como veis Tiene el ataque básico Que con la Q Podemos cambiar Lo ves que sale un puño Podemos cambiar Entre letal y no letal El juego En principio Puedes matar a todo el mundo Pero tiene como logros Y uno de esos logros Es pasarte una misión Sin matar a nadie Que no sea de la trama O sea, que no tengas que matar Obligatoriamente Lo cual me parece chunguísimo Porque cuando dejas No queda a un tío Al igual que en Desperados Se queda durmiendo Y le salen estrellitas en la cabeza Cuando se le pasen las estrellitas Se despertará Y es Es una jodienda, claro No sé si ella Pues bueno Aquí tenemos el ataque básico Ella también puede plantar trampas Con una trampa Que mata a los enemigos Que la pisen Acuérdate de recogerla después Nosotros plantamos una trampa Y luego Que la recogemos Con el control Interactuamos con los objetos En este caso Voy a coger el cadáver Lo ves Ella como es una niña Entre comillas Bueno, es jovencita Pues no puede cargar Los cadáveres ¿Qué hace? Los arrastra Ella también es ágil Ves que puede bajar Por ejemplo El samurái No puede saltar Y esto que es Silvia para atraer A los enemigos Vale, pues esta silva Seguramente En algún momento Nos den un personaje Que pueda atraer A los enemigos Por lo tanto Podemos dejar Noquear un tío Y atarles O no sé Bueno, de momento Vamos a subir Esto aquí Y vamos a seguir Con el ninja Bueno El juego tiene Muchísimas mecánicas Y hay interfaces Muy amigables Si dejamos pulsado Clic izquierdo Aparecerá el ojo Como el ojo Del comandos clásico Nosotros lo dejaremos aquí Si algún enemigo Ve esta zona Lo es pink Nos lo marcará En la dirección Quien ha visto Y su rango Pinchando sobre el enemigo Veremos su rango de visión ¿Veis? Aquí está Vamos allá Si corremos Hacemos más ruido Si andamos Hacemos menos ruido No hay mucho más Que hablar No hay mucho más Pues aquí no hay nadie La cosa sería Que mientras este tío Está distraído Pasar estos matojos Si te ven Tienes un pequeño Tiempo de reacción Pero muy poco También hay otra cosa Que me ha parecido Super graciosa En la primera misión Es que había un tío Que estaba paseando Iba del lado X Al lado Y Y cuando llegaba a un lado Hablaba con un pavo O sea Hablaba Literalmente Entonces Cogí y maté al pavo Con el que estaba hablando Y el tío llegó a la posición Y se quedó como diciendo Oye ¿Dónde está mi compañero? Y se puso a dar vueltas Por el mapa Buscando al compañero En los matojos En una casa En no sé dónde Cuando pasó un ratillo Dijo bueno Se habrá ido a no sé qué Y se fue Y volvió a hacer su ruta normal Pero el tío Se dio cuenta De que su compañero Había desaparecido Bueno Lo veis Eras una niña Y este es samurái Y así que salga la misión Pues te voy a desbloqueando personajes A estilo comandos El apartado gráfico Me ha parecido muy bueno Este es el máximo zoom De más de aquí No podemos pasar La cámara se mueve A nuestro antojo Todo lo que quieras Y más Y el apartado gráfico Me ha parecido muy bueno O sea No es No es excelente Pero me ha parecido bueno El diseño artístico Es bastante bueno Y Se distingue bien O sea Por ejemplo El desesperado Si jugáis al 1 O al comandos 1 Pues la interfaz Es un poco tosca Para la época Está todo demasiado pixelado Esto está bien Es como un cartoon Pero se distingue Se distingue Se distingue los soldados Se distingue todo O sea Aquí podría pasar aquí Pero no puedo Porque me está viendo Veis que las líneas de visión Tienen dos líneas Verde claro Y verde oscuro En esta zona ¿Veis? Pues el verde oscuro Es que podemos Pasar tranquilamente Vamos a coger a ella Y vamos a hacer aquí Un poco La torrecia La torrecia Tenemos una trampa aquí Va atrasando Son puntazos Y el que podras poner Y el que podras poner Las voces en japonés Me parece un puntazo Bueno Metemos el silbido Cuando este venga A ver que pasa Morirá Vale Aquí lo hemos cagado Pero no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque vamos Oh Mierda Si que pasa Bueno Iba a usar el shuriken Para matarle Pero obviamente No me da tiempo Y ahora Lo bueno que tiene esto Es que ahora se van a poner A buscar En los matojos Aquí me han visto Me han dado una hostia No Lo ves Tiro el shuriken Y él se queda ahí Un poco Y ahora Pues nada Aquí me ha salido un poco más Pero bueno Como me quedan dos minutos De demo Pues le echas un poco a prisa Y corriendo Ahora tendría que cargar La pantalla Etcétera Etcétera Lo ves Cuando llegas aquí Recoges el shuriken Ya lo tengo Y con ella Tendrás que recoger la trampa Esta se puede hacer Cosas raras A ver Recoges la trampa Y ella Ves Que no puede Arrastrar cadáveres O sea No puede cogerlos Solo puede arrastrarlos Él en cambio Puede cogerlos Y tal Y no hay mucho más Ah bueno Comentar este modo Que es el modo sombras En el que nosotros Damos una orden Cualquier tipo de orden A un jugador Damos otra orden A otro jugador Por ejemplo Y pulsando el intro Ejecutarán la orden A la vez En este caso Ha sido una orden De mover De colocar trampa Coge la trampa Pero podemos dar Por ejemplo Una orden Para que yo dance el shuriken Y ella ejecute un tío Esto lo aprendes En la primera misión Que es un tutorial Tal cual Va despacito Pasando despacito Despacito Y es un tutorial Si veo que puedo Volver a jugar O si veo que es interesante Jugaremos el tutorial Esto es una pequeña Introducción Para que veáis un poco El juego Véis que gráficamente Pues hoy no es nada De otro mundo Pero es atractivo Es bonito El juego viene ya en español Con voces en japonés Si las queréis Y no se me ha parecido Un claro ejemplo De que se pueden hacer Las cosas bien Si porque últimamente Hay juegos triple A Que tienen un montonazo De presupuesto Unos graficazos De la hostia Y luego están Vacíos Literalmente Están vacíos Por dentro Mal hechos Con bugs Mal planteados El sistema de combate Es horrible Por ejemplo El mafia 3 Hay momentos En los que te puedes Cargar a todo el mundo Por la espalda Y matas a un tío Que está al lado de otro Y no se entera Es que no se entera Lo matas a cuchillo El tío no se entera Sigue haciendo sus cosas Y pasa Aquí no Aquí matas a un tío Y se entera De que ese tío Ha desaparecido Y es Esas cosas Que tú dices Joder Es que prefiero Que tenga peores gráficos Como este Pero que esté bien hecho Que sea entretenido Bueno Se acaba el tiempo Gracias por jugar La demo De Shadow Tactics Blades of the Shogun Que este es el nombre del juego Esperemos que hayas disfrutado De este aperitivo del juego El juego sale en diciembre Sale prácticamente ya Y es que No había Es que ni siquiera había escuchado Hablar de este juego Ni un poco Ves que aquí tienes Todo tipo de mapas No de noche De nieve Esto es la ciudad Aquí esto es pues Una ciudad más grande En plan con De fiesta Y tal Y tiene muy buena pinta Vamos a ver Que pasa ahora Bueno El juego tiene una gran Gran pega Bastante grande Por cierto Es que los tiempos de carga Son infumables O sea En el tiempo de que tardas En cargar un mapa La primera vez Te dice que tarda Más o menos un minuto Los cojones A mi por lo menos Me tarda como 5 minutos En cargar Es un huevo Pero una vez carga El mapa Ya puede O sea Ya está Puede jugar tranquilamente Y tal Cargar Y guardar Todo lo que quieras Pero la primera carga Es infernal Pero como veis Este es nuestro protagonista Este es el samurái Que os hablaba Ella es la chiquita Este es el viejo Que tiene un francotirador Y está medio cojo Bueno medio cojo No se te cojo Y no se puede mover O se puede mover muy poco A mi en la misión En la que me lo dieron No se podía mover Estaba quieto en una torre Y te ayudaba con su rifle Y ella esta Que no se que es El samurái Este mola un montón Ya lo veréis Y esta pues Aparece aquí Un tejón Un zorrito Que supongo Que será como El perro este Del comando No se si os acordáis En comandos 2 O comandos 3 Había Había un francés Que tenía un perrete Y puedes usar el perrete Para distraer a los enemigos Y bueno Aquí lo ves Aparecen los enemigos Las insignias Y lo ves aquí Te aparecen estos pequeños logros No hagas sonar la alarma Que este lo he conseguido No mates a nadie Salvo objetivos de misión Este no lo he conseguido Obviamente No sé He empezado a hacer la misión Y me carga todo Dios Que los puede dejar inconscientes Y tal Que sería más complicado Pero se puede hacer De hecho tienes aquí el logro No toques ningún arbusto Esta ya me parece Directamente imposible Porque necesita los arbustos Para esconderte A menos que sea súper rápido Y coordines bien También tiene una cosa súper chula Es que el ninja Tiene un gancho Y puede subirse a los tejados Y desde el tejado Pues puede Va así como escondido Y la gente no suele mirar Los tejados Y puedes pasar tranquilamente Pero saltar de tejado En tejado A Assassin's Creed Es complicadillo Y solo puedes subirte En ciertos puntos Y bueno Pues no sé No hay mucho más que decir El juego está en español Puede estar en inglés Tiene unas opciones Bastante decentes Tiene aquí un montón De ajuste de tecla Se puede configurar todo Yo al principio Tardé un montón Porque tenía una configuración Rara de teclas Pero no sé Es todo configurable Cosa que es un detalle Hay opciones para todo Que es un detallazo Yo he visto juegos triple De PC Que no tienen opciones De audio O sea Me parece horrible Es asqueroso Y este lo tiene todo Es un juego Que seguramente Vaya a pasar Desapercibido Por todo el mundo Pero me parece Un juegazo Y de hecho Seguramente Dependiendo del precio Se sale a 90 euros Probablemente No creo que lo compre Pero yo Seguramente lo compraré Y creo que este juego Es uno de esos pocos juegos Que literalmente Merece la pena pagar 30 o 40 euros Cuando salga Incluso aunque tenga Un pequeño descuento No tiene pinta De ser muy largo No sé si dijeron Que eran unas 13 o 14 misiones Es una pena Pero es un claro ejemplo De que se pueden hacer Las cosas bien